Julián Nassif, secretario general de citas, analizó las faltas que hay todavía en el sector de la salud en este Día de la Sanidad. El Día de la Sanidad va a reflejar una vez más la bochornosa situación en la que el personal de salud se encuentra hoy en día. Uno de los aspectos a resaltar es cómo el gobierno de la provincia, desde el año 2020 para acá, paulatinamente se fue quedando con un porcentaje cada vez mayor del salario de los que constituimos el sector de la salud y, ¿no es cierto?, el haber interrumpido la cláusula gatillo y el haber decidido acuerdos siempre por debajo de los porcentajes de inflación determinan que hoy tengamos salarios iniciales que están cada vez más abajo de lo que constituye la línea de la pobreza. Trabajamos y somos pobres. ¿Qué contradicción absoluta mientras se destinan enormes y cada vez mayores sumas de dinero a desde el Ejecutivo transferir hacia las delegaciones comunales del interior de la provincia sin que ese dinero tenga que ser explicado en qué se gasta?